Hola a todos. Esta es una prueba de audio y vídeo. Lo que se escucha al fondo son las turbinas del helicóptero calentando sus motores. Este cortometraje pueden observar una prueba de la calidad de imagen. También han visto mi primer logotipo creado en vídeo. Además de mi primer prueba de voz artificial. Espero les haya gustado. Gracias por su atención. Y si así lo desean, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, o seguirme en Twitter. Busquenme como CPO Start.